hola qué tal queridos amigos de youtube yo soy caótico y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy les traigo gta 5 online lo estoy jugando hace unas dos o tres semanas pero no lo había querido traer al canal porque es un juego muy conocido y que lo han subido muchísimos youtubers pero hace un rato estamos con un amigo jugando y nos ha flipado mucho que de repente salimos de una misión y estaba todo el mapa completamente nevado y no sabíamos nada de que todos los veranos desde que salió el juego desde el año después el juego no sé bien cómo es se empezó a hacer este evento de cada verano del verano de eeuu se pone todo el mapa nevado en conmemoración el verano de eeuu y justamente lo vivimos pero eso se los traigo para compartírselo a todos está nevando post mal y tengo bolas de nieve en la mano bueno tampoco es que sea un experto en gta pero nunca he visto nieve en gta no sé qué onda es por el verano seguramente por el evento de verano a ver con cual era con la G que agarramos bola de nieve con la G agarramos bola de nieve se pueden tirar bolas de nieve cuánto daño harán ahora vamos a buscar un jugador uy voy a pedirme mi auto WTF amigo empecé a jugar esto hace dos semanas y ya me está flipando qué pasó un evento en pero encima que fue cuando salimos cuando salimos del golpe que estábamos haciendo está demasiado cerca estoy cerca de mis entornos hasta acá arriba de mis entornos vení a ver para si me marca con un punto rojo como si tuviera hacer daño algún boot pero por qué te alejas señora le pegué en la espalda si me hizo daño vos me tiraste una bola de nieve me marcó la marca en rojo no sé si tenés activado el daño en tu no hace daño porque los boots estamos en la cruz los boots no hay si me sacó vida para para si me sacó vida me sacó bastante ahora vamos a buscar jugadores vamos a matar jugadores con bola de nieve vení 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 vamos a buscar algún jugador donde tenemos alguno cerca que se va al palo a ver si va a ir uy no pero pará como controles esto con nieve amigo mi auto no es para nieve yo no tenía yo no tenía previsto que haya nieve en el juego mira mira cómo se va bueno no puedo hablar si si está todo blanco el auto en el costado mira como si fuera cuando andas por el desierto pero de blanco what the fuck está toda la ciudad nevada rey cheto vale no 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 por acá abajo está el chabón ah no pará está está en el agua mira 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 ¿estará congelado el agua? ¿estará congelado el agua? el agua va a ser ahhh no sé si te parece así hay un hack what the fuck ¿será un hacker? oh pero es re cheto porque no sé estamos en el verano de estado univel y el chabón no está congelado el agua no está congelado el agua están todos apareados pero que carajo como que para 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 que vamos vamos a un helicóptero vamos a un helicóptero a ver que onda vamos a ver lo de arriba yo también a ver que onda no sé me gustó este más clarito va con la situación más clarito va con la situación a ver que onda vamos a dar una vuelta no soy un experto manejando helicóptero igual te aviso eh nadie mirá amigo como está toda la ciudad está todo blanco y cae nieve está todo blanco y cae nieve como si fuera un parche pero en ningún momento tiró actualización ni nada salimos del golpe y no más ya estaba así pero el martes viene la actualización del casino y todo eso capaz que está relacionado capaz que está relacionado con la actualización del casino y todo eso que se viene el casino y todo GTA de una puede ser bueno no sé no sé qué onda pero está re lindo así igual como que me está tirando un toquecito de problema de cargar la textura no me cargaba las texturas sí sí el lógico con todo la idea ufff no me está cargando las texturas no decimos filmando yo acabo de empezar a filmar sabe la consumición de ram que he tenido en este momento en mi PC es un es un sound man es un pasaje también desde el toque después está por acá el de de allá che vamos para el lado del desierto ah buena idea está también nevado por allá si está todo nevado según veo a lo lejos aunque no me cargan las texturas no me cargan las texturas a tu negocio a la granja a la granja a la granja mirá si está todo nevado uff vamos a la montaña más alta a ver cómo está la montaña más alta toda nevada mirá la montaña no está cheto para hacer esquí estilo steep el steep 2 sí pareciera que está para... aparte con toda la nieve ni parece un tipo de vapor no 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 se ve se ven las rutas de entre medio no más mirá el río ahí qué lindo eh está bueno dónde va el mapa mete un cambio a lo que es habitual verlo bueno lo que vio dice el rabito del hacker sí puede que sea un hacker no sé igual tan fuerte puede ser un hacker no sé tan fuerte un modero como para hacer algo tan grande un evento tan grande sí he visto moders que que hacen aparecer aviones por todo el mapa y cosas medio raras bastante raras acá estoy viendo que lo hicieron todos los años ah lo hacen todos los años sí acá estoy me puse a mirar el ah pues te pusiste a buscar youtube sí sí en youtube y en general ah inclusive está en la wikipedia en la wikipedia de la ciudad ah de una yo no tenía ni puta idea pero lo hicimos fue de un momento para otro que es el evento de verano sería ¿qué es el día? sí claro escuchame tengo poco tiempo voy a mandar el golpe de vuelta y después vemos ¿el golpe? dale 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 entonces el evento de verano ok este sería el evento de verano 2019 entonces vamos a ver vamos a ver con bueno queridos amigos de youtube espero que les haya gustado mucho este video si así fue ya saben déjense su like y suscríbanse al canal si no se han suscripto si son nuevos por aquí espero que les guste mi contenido compartanlo con sus amigos muchísimas gracias suerte para todos hasta el próximo video chau